Vamos a hacer una carne molida con hongo. Vamos a sazonar nuestra carne molida con sazonado. La mezclamos bien. Ok, vamos a ver nuestra carne. Ya está soltando todo su jugo. Chica, si es de las grandes, pues la mitad de una cebolla, ok? Está bien, y ahorita vuelvo. Nuestra cebolla también ya se nos cocinó. Ya se nos está, este, resecando. Quiere decir que ya está listo para echarle nuestros hongos. Entonces ahora vamos a... No la voy a tapar porque el hongo suelta mucho jugo. Si la tapo, pues va a soltar más jugo todavía. Entonces nos va a esperar que se nos cocinen bien los hongos. Y le voy a echar su chile. Ok, así que ya cuando tenemos nuestra carne, cebolla y hongo listo, le ponemos una salsa del pato. Esta es una salsa que a mí me gusta utilizar mucho. Pero como yo ahora tengo chile de tomatillo, yo le voy a echar mi chile de tomatillo. Este chile de tomatillo se coce con tomatillo, unos chiles de árbol, unos dos chiles guajillo. Se muele con ajo y un poco de consomé. Y esto es todo. Entonces yo se lo voy a poner en mi carne. Y voy a esperar a que hierva. Una vez que ya hirvió, lo apago. Y hacer burritos. Unas tostadas. Con un arroz blanco. Ahorita yo lo voy a acompañar ahora con un arroz blanco. Porque es lo que hice para comer. Les enseñé una foto. Unas tostadas. Unas tostadas. Gracias.